bienvenidos nuevamente guarda comenta comparte suscríbete al canal importantísimo para nosotros saber la interacción guarda los son muy largos y en la tarde pues en la noche en tu casa los analizan y nos dice qué opinas o cómo solucionar esto las cosas está viendo planeta vinotinto puntocom gracias a qué mal en esto grabar una semana con tantas alegrías, ¿no? Primero en el día de los 17 de Venezuela y fue un sorteo de la Copa del Mundo Sub-20 donde está la República Dominicana. Cuando yo en el 2015 me bajé en la República Dominicana gracias al llamado del profesor Sech Hernández en la Selección Nacional y me contrató el presidente Osiris Santiago Guzmán Delgado a quien le reconozco, pues tanto la oportunidad como el que el sueño de hoy es parte o él fue parte gestante de esto. En el año 2015 hablar de un mundial para la República Dominicana era utópico, era grosero, era ser tildado de vendedor de humo, era dominicana, fútbol. Y me acuerdo que en un momento determinado me acordé mucho de Rafa Santana y del biotipo del jugador dominicano. Rafa decía que el centro de alto rendimiento de Venezuela tenía que estar en en el Niguerote, por esos lados para sacar jugadores de la costa con otro biotipo. ¿Cómo hizo Ecuador? En aquellos años, pues, FIFA, Blatter era el presidente, nos mandó un antropólogo gracias al programa Win2Win que ya hoy no existe. Y este antropólogo y hoy descubrimos el país y me decía que República Dominicana podía ser el Brasil del Caribe, ¿no? Y yo, wow, un cariño donde está Jamaica, donde tiene Tobago, donde históricamente han sido o habían sido perdedores con Haití, con Cuba. Y él me decía, mira, al igual que Brasil, la relación ojo-pie está muy concatenada con el tema bailes, que son muy pequeños. ese trabajo empezó, formamos la liga y empezamos a hacer un trabajo de escauteo de jugadores con pasaporte dominicano fuera de la República Dominicana. Y yo los llevé a Brasil a jugar contra el 23 de Brasil, que fue la primera que ganó la medalla dorada en las Olimpiadas. Yo era el único título que le faltaba. Era Brasil de Neymar. Y me acuerdo que en aquellos llamados, pues, estaba Rómulo Firpo, que después fue el fútbol que tuvo a Barcelona, estaba en el Betis. Me acuerdo que estaba Luis Miquezada en el Real Madrid Castilla. Jamás logramos tender el puente bien con Mariano Díaz, aunque más allá que el Real Madrid se protó excelentemente con nosotros. Y junto al técnico Roberto Díaz Hernández empezamos a armar algo que terminó desembocando un subcampeonato del Caribe y la mejor eliminatoria hasta el día de hoy de la Copa Oro. Fueron las bases para que aquel fútbol finera se compenetrara y en el clasificado mundial pues las palabras de agradecimiento de su presidente de Romano Díaz son de las cosas que más me llena. ¿Dónde conecto con el fútbol venezolano? Sencillo. Ellos hace dos años y medio crearon o generaron o aceptaron la norma del juvenil la convirtió en el sub-21 lo impusieron en la liga como Venezuela lo hizo. crearon un torneo nacional sub-18 y sub-20 digamos que conversaciones informales con su presidente y eso lo llevó hoy por vez primera no solo un mundial cosa que me llena el espíritu profundamente sino unas olimpiadas un back-to-back impresionante en la eliminatoria en CONCACAF es realmente severa dispersa con plazos de tiempo muy largos con viajes realmente ásperos y lo lograron y lo lograron en buena medida con Venezuela como base como ejemplo lo lograron en buena medida por tomar medidas que Venezuela funcionaron lo lograron en buena medida porque escucharon a gente que venía de otras actitudes y eso es altamente meritorio y yo lo concateno y lo pongo de ejemplo y me enorgullece y me alegra y decir y repetirle al fútbol venezolano si República Dominicana pudo ir a un mundial sub-20 y a unas olimpiadas nosotros con esa norma podemos poder hacer la verdad insisto haberlo pensado en 2015 éramos muy pocos Rubén García que es el presidente actual era presidente o sigue siendo presidente atlántico era un puñado de equipos apenas 10 yo le reconozco al presidente Osirio Guzmán este es parte de su sueño y si bien es cierto las condiciones de su salida de la federación no son las más idóneas entiendo que está en libertad que está en pleno gozo yo siento que alguien tiene que reconocerlo a Osirio Guzmán que él también a pesar de sus errores que no estuvo y que le costó en el cargo yo creo que en este momento tiene también que recogiarse y tiene que celebrar y entender que gracias a él también ese fútbol llegó ahí que es apenas el comienzo lo que empezamos en el 2015 pues hoy está un poco más tecnificado más expandido más armado y concatenó un mundial llegó un mundial se concatenó las cosas a ir un mundial tiene que alegrar república dominicana hoy es un país lleno de venezolanos con muchísimos jugadores con pasaporte dominicano y con pasaporte venezolano con una gran ventaja que es un puerto de salida muy importante a Europa casi todos mis jugadores en la selección eran europeos con pasaporte dominicano hoy a esta selección gracias a las normas sub 20 que hicieron así con la norma reguladora de Venezuela y la copiaron que me da muchísima alegría que no es un reclamo me da orgullo que nuestra norma les haya servido cuando lo lograron tienen la capacidad nosotros debemos voltear a ver porque de alguna manera posiblemente hayan jugadores interesantes con otro biotipo con otra costumbre con otra fortaleza que todavía nos pueden ayudar en los próximos años y lo mejor es que es un país cercano que tiene tantísimos entrenadores que tiene muchísimos dirigentes que tiene periodistas adentro que se habla en buen sector se habla se habla venezolano a ellos celebrelo yo lo celebro como un dominicano más me alegra de corazón estoy muy contento y sé que es el primer paso ojalá que sigan los éxitos que siga la televisión que siga expandiendo la LF que la LF tenga segunda edición que sigan los programas que sigan las narraciones venezolanas que sigan concatenándose porque yo sé que dentro de muy poco dentro de muy poco esto va a ser pues una epidemia que no se va a poder parar me acuerdo para cerrar había una película no me acuerdo el nombre en una escena que decía o se burlaba de la selección dominicana de fútbol me gustaría verlo y que fuera diferente a celebrar y contento porque saber que ese granito de arena y esos años de discordia y de pelea y de tratar de forzar tienen su fruto Osiris Guzmán Roberto Díaz Bernabé mi persona pues creo que vivimos momentos de mucha tensión en pro de algo que hoy es una realidad guarda comenta comparte y enhorabuena contento que estoy cuando tú como gerente como manager organizas un equipo y yo particularmente Jorge Pulido lo que me lo he dado él era organizar armar y me ayuda bien empiezo con todos los zurdos para mí es fundamental que el central por izquierda sea zurdo que el lateral por izquierda sea zurdo porque juegan hacia ese sector de la cancha porque no tienen que usar la pierna cambiada y porque de alguna manera te da prestancia y te da garantía de que en el momento de defender la pierna hábil va contra la pierna débil el problema es que nosotros seguimos improvisando en esa zona guarda comenta comparte tus impresiones son importantísimas para nosotros y como como lo ves tú para nosotros crucean comentarios y suscríbete al canal para nosotros es lo lo fundamental y puedo seguir pues en esta interacción con ustedes